Oh my God Estamos tío caballero nos fuimos con el Ben Bows Hice así 3, 2, 3 Quiere que le dé, pero no sabe por qué Ella sabe que me tiene Dicéndole 3, 2, 3 Oh my God Saben que gusta la gatilla Oh my God Chándole, pidiéndola Oh my God Oh my God Oh my God Tú tienes mucha presididad Oh my God 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 Oh mira Quiere que la peca en la pared La fuerte el ritmo del 1, 2, 3 Que le suelta a ella diciendo Que le suelta a ella diciendo Oh my God Quiere que te apete la mitad Que tú estás rica cantidad Oh my God Que tú me gustas conmigo Que tú me gustas cantidad Oh my God Que a querer ser la fabrique Que tú me gustas conmigo Que tú me gustas conmigo Que tú me gustas conmigo Oh my God 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 Suéltalo Seguimos activos Seguimos activos Seguimos activos Dice así Una noche me tocó Ese aquí No te iba al rato Una noche que no se me olvida Una noche que fue puro olor Una noche que fue puro olor No sé por qué fue que me dejaste Si tú iba a el tiempo mejor Que te iba a hacer Seguimos activos Eso te pasas conmigo aluminum Que tú me gustas conmigo Una noche que fue puro olor Que tú me sudan No iba de bien pa' menos, te dicen que no es que Que nada aquí no ha pasado nada, tu nadie se ha muerto de amor Oye mira, todo cambió, mami no pasó nada Lo que no entendí fue que fue que tú estás ahí, voy a seguir No me hiciste mirar pa' atrás, para que tú y el otro sea feliz Con lo que te quisa, mami tranquila que hay camecita Con lo que te quisa, ahí vino uno que curó las cicatrices Mira que esta noche voy a pelear, ya vuelvo a la botea la corte Que nada aquí no ha pasado nada, tu nadie se ha muerto de amor Súbelo, súbelo, súbelo No se vos que fue que me até, si no te iba de bien pa' mejor Tranquila que aquí no ha pasado nada, tu nadie se ha muerto de amor Oye mira, a ti deja que yo me morí, superarlo Ya no estoy pa' ti, solamente chavo si no vemos por ahí Es así, es que ninguno se parece a mí Conmigo champán, conmigo corona yo sé Y eso es lo que ven cabrón, amén Yo es que perdona, juega paloma Y los desperdiciaste sin vio Ahí te quedaste, te di mi corazón y fumo conmé jugar Te voy a vivir gracias, me liberaste Una lágrima, un trago Te veo como otro y no me pongo ahora Tranquila que aquí no ha pasado nada, tu nadie se ha muerto de amor No se vos que fue que me até, si no te iba de bien pa' mejor Tranquila que aquí no ha pasado nada, tu nadie se ha muerto de amor Oye, tú tranquila, yo tranquilo Tres negros al tiro, Kimmy, Kiyoti, Miche, 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 Budi y Liban Pro Dale que lo que había se acabó Tenemos YouTube, no somos 5 de la escuela, tu nadie se ha muerto de amor Tres, dos, tres, dos, tres, tres Si tú ibas de bien pa' mejor Tranquila que aquí no ha pasado nada, tu nadie se ha muerto de amor Yo sé que ustedes se sintieron identificados Yo sé que ustedes se sintieron identificados Una noche que fue puro dolor ¿Qué dice mi gente de Perú? No sé por qué fue que me atreve Si todo iba de bien pa' mejor ¿Qué dice el caballero? Tranquila que aquí no ha pasado nada ¡Ay, yo me come el corito! ¡Tres, dos, tres, tres! Tranquila que esta noche voy a perrear ¿Qué dice el caballero? El perro a la botella de alcohol Tranquila que aquí no ha pasado nada Aquí nadie se ha puesto de amor ¡Aplausos!